En América del Norte, los proyectos de edificación y construcción, grandes y chicos por igual, no siempre se concluyen a tiempo, ni tampoco dentro del presupuesto. En Estados Unidos, por ejemplo, casi uno de cada tres proyectos se ven afectados por demoras y sobrecostos, pero existe una mejor forma de abordar el diseño y la construcción que permite ahorrar recursos, tiempo y dinero. También pueden mejorarse la calidad, los elementos de confort y el perfil ambiental de un edificio a lo largo de su ciclo de vida. La idea es involucrar al equipo de proyecto en todas las etapas de construcción, desde el diseño hasta su ejecución. Para comprender las ventajas de este enfoque, consideremos la estrategia tradicional de diseño, licitación y construcción por separado. Aquí, un arquitecto diseña un edificio con aportaciones de expertos. Luego, los contratistas licitan para tener oportunidad de construirlo. El adjudicatario, contratista asignado, supervisa la construcción y finalmente los administradores del edificio se ocupan de su mantenimiento y operación. Pero esta estrategia secuencial puede presentar muchos problemas ocultos. Por ejemplo, ciertas fallas conceptuales o de diseño pueden hacerse evidentes una vez comenzada la construcción. Enmendar esos errores puede estropear el calendario de producción e implicar costos adicionales. Bajo una fuerte presión financiera, el proyecto podría quedar lejos de sus metas originales en cuanto a desempeño y sustentabilidad. Consideremos, en cambio, una estrategia de diseño y ejecución más integral. Aquí, el cliente, el equipo de diseño, los constructores y los responsables del mantenimiento y operación del edificio colaboran en el proyecto, desde su concepción hasta su terminación. Idealmente, aún antes de la etapa de diseño, estos actores clave acuerdan valores y objetivos comunes, así como las especificaciones técnicas del proyecto. Crean un modelo de negocio común y, quizás, hasta un contrato común, en el que todos comparten la responsabilidad y la retribución del éxito. El resultado es un proyecto que se ejecutará más fluidamente, será más eficaz y rentable y tendrá un menor impacto en el medio ambiente. Usted también puede ayudar a construir edificios eficaces, sanos y sustentables para nuestras comunidades en América del Norte y el planeta. Aprenda más sobre diseño y ejecución integrales en procesos de edificación, visitando la página web de la Comisión para la Cooperación Ambiental.